A pesar de que a diario publicamos casos donde la Policía Nacional apresa a los vendedores de drogas, la juventud no escarmienta. Un chavalo de tan solo 20 años fue capturado por los uniformados luego de que oficiales antidrogas le seguían los pasos. La persona que se trasladó es el joven Jesús Alberto Gómez Castillo, de 20 años de edad, quien tenía conocimiento que esta persona en el distrito 3 de nuestro municipio expendía droga a diferentes personas. La familia del joven en todo momento intentó bloquear el trabajo de la Policía Nacional y el nuestro. Ahora este supuesto abastecedor tendrá que responder ante la justicia por ese delito, por el cual lo están acusando. Se le dio esta retención a esta persona, se le hizo la revisión según lo que tenemos establecido nosotros dentro de nuestro marco legal, donde efectivamente a esta persona se le encontró dentro de su bolsa de pantalón, seis envoltorios con bolsas de color negro, los que en un total dieron 28.8 gramos de marihuana. La captura se registró en el barrio Arlenziu, al norte de esta ciudad norteña. Con imágenes de Jairo Leiva, les informó Jimmy Alvarado.